Un fantástico grupo que tiene tantos seguidores en nuestro país, tantísimos seguidores que ustedes no se pueden ni imaginar. Yo he hecho una inspección y he estado investigando mucho sobre ustedes. Pero lo que todos nos preguntan, ustedes reconocen perfectamente a este grupo por su trayectoria, que ha empezado hace poco pero ha sido muy intensa, y sobre todo porque hace unas pocas semanas lo veíamos en Helsinki. Compitiendo en Eurovisión. ¿Qué fue lo que pasó en Eurovisión? Pues la verdad es que fue una experiencia maravillosa, estuvimos una semana allí en Helsinki, lo pasamos increíblemente bien. La actuación, estamos súper contentos, como salió, con mucha fuerza, lo disfrutamos muchísimo, pero que se han hecho todo el escenario, y nada, quedamos un número 20, pero estamos muy contentos de lo que sucedió hoy. Y estamos muy contentos, por eso le damos este fuerte aplauso a estos chicos que lo pusieron absolutamente todo. Pero también se tiene un poquito de polémica, ¿no? Bueno, siempre en caliente, ¿no? Pero cuenta, ¿qué pasó? Nada, o sea, polémica, nada, nosotros por supuesto que lo hicimos lo mejor que pudimos, y pensamos que deberíamos haber quedado un poco más ricos, ¿no? Pero que por razones que no dependían de la actuación, y por razones que todo el mundo conoce, como son las de tipo, bueno, gráfico y tal, pues, bueno. Hay muchos países, muchos países chiquitos, y que se vuelvan mucho entre ellos, pero bueno, nosotros nos sentimos muy bien, muy contentos, y sí, tendríamos que volver a representar a España, nosotros ya encantadísimos. Y nosotros que nos representarán ustedes, porque además estamos también convencidos de que ustedes hicieron una actuación maravillosa, estupenda, que pusieron todo el corazón. Y yo les voy a pedir otro aplauso para ellos, por favor, porque sé que todo esto ha ocurrido, y que en el fondo, pues, también te ha ayudado un poquito a eso. Pero lo importante es que yo os tengo aquí conmigo esta noche, y además, lo que decía al principio, que tienen muchísimos fans. Nos ha sido difícil, porque vos tenéis que seleccionar a una, a una especial. Y la tenemos, tenemos a esa fan incondicional, una seguidora, pero bueno, impresionante. Se llama André, tenemos una emisión esta noche, chicos. Que dale, se da una sorpresa a Andréa, pues con su grupo favorito. Ella está muy ajena a todo lo que está ocurriendo en este programa. ¿Podemos verla? La vamos a ver. Vamos a conectar con ella.